El baile de tango, de tango verdadero, de tango como se baila en los salones. Y acá vamos a unir dos generaciones, porque la pareja que nos va a deleitar a todos ustedes bailando tango, se compone de padre e hija. Para todos ustedes, les van a bailar primeramente el tango Don Juan, y luego Derecho Viejo. Nelson y Silvia de Florio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!